Ay Lupita, Lupita, es que te sigo teniendo un poco de miedo, de miedito, pero cada vez somos más amigos y nos queremos más. Nos llevas a sitios muy bonitos, nos has llevado a sitios muy bonitos hasta ahora, a ver cuál es nuestro siguiente destino, a ver a dónde nos llevas. Para el programa de hoy, Lupita ha querido mostrarnos la majestuosidad de la montaña, sus congostos, sus desfiladeros, sus paredes rocosas donde el hombre prehistórico pintó su día a día. Nos lleva a contemplar sus pantanos, obras de ingeniería pensadas para someter las aguas de los ríos y aprovecharlas para el regadío y actualmente también con fines de ocio. En esta zona de la comarca de la Ribagorza siempre ha habido presencia humana. Concentrados en un pequeño territorio podemos encontrar restos de distintos asentamientos, del hombre prehistórico, de la cultura romana, del mundo árabe o del hombre del medievo. Actualmente, sobre un altozano en medio de la llanura persiste el último de ellos, fundado en 1250. Estamos en la Puebla de Castro. Exactamente, estamos aquí en la Puebla de Castro. Nos disponemos a vivir otra gran aventura, vamos a conocer un sitio magnífico. Atención Pascual, en clave medieval de Castro, siglo XIII, yacimiento romano La Vitolosa, que nos va a sorprender, iglesia del siglo XV. Todas estas cosas y muchas más y sobre todo sus gentes. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal están ustedes? Muy bien. Con este sol maravilloso. ¿Qué tal se vive en la Puebla? Iba a decir una cosa, pero no lo digo. Muy bien. ¿Se iba a decir alguna palabrota? Sí. No, muy bien. Se vive fenomenal. Este es uno de los mejores pueblos de dónde? Yo, de la Ribagorza seguro. ¿Y han ido a comprar o no? No, ahora venimos a tomar el café. Ah, el cafetico ya. Vale, vale, vale. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Y aquí, sois muchos matrimonios jóvenes con niños. Bueno, de jóvenes con críos, sí, la verdad que somos unos cuantos, sí, sí. Y luego hay gente joven aún que viene de generación detrás nuestra de unos 20 a 25 años también. ¡Oh, fenomenal! Tenemos aquí uno, dos, ¿eh? Sí. ¿Tú no eres de aquí? No. ¿De dónde eres tú? De Barcelona. ¿Y te has venido de Barcelona? Llevo 18 años aquí. Pues entonces tú ya eres de la Puebla. Claro. ¿Y no volverías a Barcelona? Nunca, no. De visita. Bueno, de visita algún rato. De visita. Y mi hijo está muy a gusto aquí. Pues eso nos alegra un montón. Es un pueblo precioso, maravilloso, pero que además tiene una sanidad perfecta, maravillosa, que atendéis vosotras dos, Sonia la doctora y Marisa la enfermera. Lo intentamos. Tenemos un consultorio local donde venimos la mayoría de los días de la semana y creo que está muy bien cubierto. Sí, ahora pues la sanidad es muy cercana, se trabaja muy bien aquí en estos pueblos porque tenemos tiempo afortunadamente para tratar a nuestros enfermos y hacer nuestros programas. Aunque tengas mucho trabajo con estas vistas, aquí estáis de maravilla. Es un lujo venir a trabajar aquí con estas vistas, imagínate. Casi se parece a estar en un hospital ahí cerrado, en un servicio cerrado. Aquí sales a la calle y ves todo esto. Sí, sí. Tú, Marisa, me da a mí la sensación que tienes un amor por la Puebla de Castro. Hombre, llevo muchos años trabajando aquí, llevo más de 20 años y entonces pues claro, para mí es toda mi vida profesional y le tengo mucho respeto y mucho cariño, por supuesto. La ventaja que tienen estos pueblos es que si tú tienes una buena cobertura, no tienen la misma presión asistencial y tienes el acceso directo prácticamente todos los días al médico. Ha sido un placer estar con vosotras y ver de primera mano la pasión que tenéis por atender a los pacientes y habitantes de la Puebla de Castro que pueden estar muy contentos en vuestras manos. Pascual, me está preguntando aquí mi amiga Majo qué es esto. Estos son nuestros secretos, no secretos, secreto a gozer, porque esto es un micro, un micro cascabel, para llamar a nuestra guía, que es un águila, que se llama Lupita. Y le cantamos, voy buscando a Lupita, voy camino, y en este caso es en camino de la Puebla de Castro. Trabajadora social de aquí, de la Puebla de Castro. ¿Contenta de trabajar aquí en la Puebla? ¿Llevas mucho tiempo? Más que contenta, me gusta mucho mi trabajo, mi profesión. Es bonito trabajar en un entorno de proximidad, en el que tienes a la gente en la calle, te conocen, conoces, tienes la sensación de que les eres útil, de que les ayudas. Eso la verdad es que es muy bonito. Yo he sido una pareja joven que nos hemos desplazado también a vivir al entorno rural y la verdad es que es bueno salir a la ciudad porque te das cuenta de lo que has ganado, porque cuando llegas a la ciudad yo por lo menos me agobio, ¿no? Entonces yo sí que creo que la gente joven aporta alegría, aporta dinamismo al pueblo, la gente mayor es hospitalaria, la gente mayor les acoge bien. Pascualito, que siempre dices que estoy gordito para que veas cómo se hace esto del plan. Bueno, tiene diferentes nombres, pero bueno, fíjate mi agilidad. Lo puedo hacer mucho más rápido, lo que pasa que hoy no hay almuerzo fuerte. Pam, 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 lo que quieras. Y volver también podría, pero no me apetece. Centro de atención al visitante a ver qué nos cuentan, qué nos cuentan de la Puebla de Castro, muchas más cosas nos van a explicar los expertos en la materia. Si quieren venir a visitarnos, desde luego tenemos muchas cosas para ver, de la historia de la humanidad, desde las pinturas rupestres, tenemos de todo un poquito, hasta pues yacimiento romano, tenemos románico, que es muy habitual en la Ribagorza. Es un pueblo que enamora, que llega dentro la gente, que es muy hospitalaria, muy amable. Bueno, yo de hecho eso, me vine a vivir aquí cuando me casé. A mis hijos los he criado aquí, ya son más mayores, tengo uno de más de 20 y otra de 13. Y no he echado de menos para nada ningún servicio de los que puedas tener en una ciudad más grande. Tenemos un grupo de informadores turísticos locales, que somos voluntarios y enseñamos el patrimonio de la Puebla. Somos 10 y entonces, pues como somos voluntarios, pues cuando nos piden una visita, pues nos organizamos a ver cuál está disponible y acompañamos para hacer de guías. Tú tienes libre ahora para enseñarme la vitolosa, porque es que lleva Pascual todo rato todo el viaje. Que la vitolosa, que la vitolosa, la vitolosa es muy hermosa, le digo yo, pero es que, a ver, ¿me la vas a enseñar igual? Cuando un visitante viene a veros aquí a la Puebla, ¿ya este sitio en concreto? El primer ejercicio que les hacemos hacer al visitante es dar la vuelta hacia allá, o sea que no eligieron mal sitio para vivir y todo el mundo que entraba por el Congosto de Olvena, que veía la curia de la vitolosa. Esto es uno de los dos monumentos visitables del yacimiento. El yacimiento tiene 12 hectáreas de extensión, aproximadamente le han calculado. Curiosidades del yacimiento, bueno, pues te puedo decir que, por ejemplo, la vitolosa no sale en ningún documento escrito de la época romana, pero el saber popular de la Puebla siempre ha sabido que aquí había una ciudad romana enterrada. Cualquier persona que quiera venir a conocer la vitolosa ya está tardando. Sí, desde luego, porque aparte de ser, tiene varias cosas así importantes, que es el único yacimiento romano de la Ribagorza, es un yacimiento que no tiene otra ciudad encima, por lo tanto se ha conservado muy bien. El hecho de tener curia es algo casi único en las ciudades hispanoromanas de la época y las termas, os diré que el funcionamiento de unas termas romanas en las termas de la vitolosa se ve perfecto, o sea, se entiende perfectamente cómo funciona una terma romana. Ya lo ven, señores, es que Eva me deja sin palabras, es que te lo sabes todo. Bueno, no, no todo. Que vengan, que vengan, que vengan, que Eva se lo explica perfectamente. De los dos edificios termales, aquí tenemos el que es visitable, las termas 1, que son las primeras que encontraron y encima se ve muy bien la zona que han excavado de la cima del cerro, que han encontrado una fortaleza musulmana que algunos identifican como el famoso Castro Muñones. El yacimiento es accesible sin guía, o sea, tú puedes venir y verlo, pero nosotros creemos que el que alguien te explique un poquito lo que estás viendo, cambia muchísimo el concepto que tienes del yacimiento. Bueno, pues un poco así en resumen, esta sería la entrada a las termas, la sala fría, de la sala fría pasarían a una sala templada donde se aclimataban y ya empezaba, si veis en el suelo ya se ve un poco la estructura de la calefacción, si esta ya tiene calefacción, y de aquí pasarían a la sala caliente donde sudaban. Al otro lado justo tenían una zona para sentarse con una fuente de agua fría para refrescarse, que no les diera, hombre, claro, ya conspirar, y un solarium al lado. Porque en realidad, ¿cuándo se descubren estas termas? En el saber popular siempre se ha sabido que aquí había un yacimiento romano, pero las excavaciones empezaron en 1991 y las realizan la Universidad de Zaragoza junto con la de Burdeos. Es una colaboración entre las dos universidades en 1991. ¿Y hasta esa fecha se había sospechado? Sí, sospechaba que estaba, pero en ese momento es cuando el gobierno de Aragón inicia las campañas de excavación y empezaron a encontrar todo esto, que nadie, bueno, la verdad es que superó con mucho las expectativas de lo que pensaban encontrar. Pues nos vamos de las termas, no nos hemos podido ni bañar ni nada, pero... Bueno, a ver si con el tiempo... Oye, quién sabe, igual hay que reabrir. Igual. Eva, ¿cómo me lo estoy pasando? Qué bonito es la Puebla. Ahora, por ejemplo, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en una iglesia, la más antigua de aquí de la Puebla de Castro, porque verás, en julio de 1250, Jaime I, el conquistador, firmó... Hace cuatro días. Hace cuatro días, firmó en Jaca la carta Puebla para que los habitantes de Castro pudieran bajar a vivir al llano y fundaran la Puebla de Castro. La Puebla de Castro. Y esta es la primera iglesia que hicieron los habitantes. Esta es una iglesia un poco de transición entre el románico y el gótico, que son las llamadas iglesias de la reconquista. Y esta lo que tiene de extraño es que en un momento de la historia, debido al uso, se cambió la orientación. La puerta se abrió por aquí, aunque en realidad se debería abrir por allá, como buena románica, por el oeste. Bueno, pues ahora estamos en un lavadero de principios, finales del 19, principios del 20, que os he traído porque a mí me parece que por la forma y el sitio es espectacular. Y lo habéis arreglado perfectamente. Está restaurado hace poquito y además hay muy pocos lavaderos con esta forma. Ajá, con esta estructura, ¿no? Sí, con esta estructura. Es un lavadero circular y tiene una cubierta anular que recoge el agua de lluvia. Entonces, para deciros que nuestros abuelos ya eran ecológicos, sostenibles, funcionales, lo hacían todo bien. Y aquí combinaban los trabajos de lavar con los de huerto. En aquella época los huertos muchas veces los llevaban las mujeres y entonces tenían aquí reunidos dos de sus trabajos principales. Eva, muchísimas gracias. Bueno, encantada de haberos enseñado un poquito de la puerta. Y yo de haber conocido a alguien que charra más que yo, que es difícil, ¿eh? Es difícil. Casi no había en todo Aragón. Lo llevo en el ADN, sí. Pero aparte de hablar mucho, lo bien y lo feliz que hablas de la Puebla de Castro, ¿y cuánto sabes? Sí, ya os he dicho que yo soy una enamorada de la Puebla. Oye, que me tienes que presentar... Sí, mira, por aquí viene Ramón. Bueno, ya viene aquí. Y os dejo con él que os enseñará un poquito lo que es nuestro pueblo, el pueblo. Me han dicho que eres un gran conocedor de la Puebla de Castro, sus construcciones, sus casas, sus cosas y la vida de la Puebla de Castro. Bueno, hombre, un gran conocedor, soy conocedor, sí. Pero claro, tantos años aquí y al final algo se tiene que aprender, ¿no? Bueno, pero ¿nos lo vas a enseñar? Sí, pero oye, si me esperáis un momento, tengo que ir un momento a darle un recaudo a Monse, al comedor escolar que tenemos. Ah, bueno, pero te acompañamos. Y me acompañáis. ¿Por dónde vamos? No, por allá. Bueno, nos vamos, venga. Hola, Monse, ¿qué hay? Buenos días. Mira, que te presento a Toño. He aprovechado que me ha dicho que tenía que traerte un recaudo y me ha dicho, te voy a presentar a Monse, que anda, que no trabaja. ¿Tú te ocupas del bar social, del comedor? Yo vengo a las cocinas y me pongo nervioso porque a estas horas me entra un hambre. Y Pascual, tú también tienes hambre. Vamos a ver qué menú hay hoy. Canelones. Ah, qué bueno. Una vez me comí, una mandaja entera. Pues vaya. Me cayó una bronca que para qué. De la madre, de la mujer. Hay croquetas de bacalao con ensalada. Y un platánico de postres. Es que tienen que comer mucha verdura y pescado, aunque se enfadan los niños, pero bueno. No, pero es que... Me obligan. Exactamente. Bueno, Ramón, que estamos muy tranquilos y lo que queremos es que curres, que nos enseñes la Puebla de Castro. ¿A dónde nos has traído aquí en primer lugar? A ver. Sí, pues mira, esto es el portal bajo. Bueno, ya te os han explicado que antes se va a fundar la Puebla de Castro, allá abajo en... Onde está el cementerio ahora, en la iglesia de Santa María. Pues después van a subir el yugat aquí arriba. Van a subir las casas, va a aumentar la población. Pensó que bajarían de Castro. Y entonces van a formar lo que es el yugat. En aquellos tiempos se necesitaba un sistema... Yo te voy entendiendo, ¿eh? Ah, pues no veis. Pero si no es tan difícil el aragonés, me cago en la mano. Y entonces van a formar el yugat aquí arriba, pero claro, lo primero que no hay va a que mirar una estructura que fuese defensiva, porque van tiempos peligrosos, y pues por bandolerismo, y por una guerra... Se estaba en guerra permanentemente. Entonces van a formar el yugat aquí arriba, y el van a formar de recinto. Pero adaptarse a la forma del cerro, pero también orientan un poco las calles, de manera que los vientos dominantes las ventilasen, que eso no sé si es el Saebaz. Va importante. A la hora de construir un yugai de Comolfén, pues los vientos dominantes son importantes. Él miraba en toda aquella, eché, no van torpes. Esto es de la pueblo de Castro, sois agudos, ¿eh? No, no, no hay de todo. Pero bueno, también hay de agudos, ¿eh? También hay. Mira, se va a llamar por Talbajo, porque el recinto estaba cerrado por tres puertas. Luego ya iré a ver las otras dos. Y esta iba a la puerta más fonda, estaba en la parte más baja del yugat. Y por eso le daban el portal bajo. Luego ver en el portal del medio y el portal de arriba. Esto por las noches se cerraba. Mira, ese madero se le veía un forao, pues seguramente ese madero estaba plano y servía para sujetar la puerta. Y por la noche llegaban y cerraban. Y por ejemplo, yo que soy de llegar un poco tarde a casa, o antes más, que a dormir a la... En aquellos tiempos, no sé si he llegado tarde, ¿no? Un panorama. Y entonces quedaba cerrado y esta era la entrada al casco urbano del pueblo. Don Mariano ya se acabó la construcción, ya se jubiló. Mi faena, levantarme, desayunar, ir a dar de comer a una compañía que tengo de gatos. Anda. Y dar la vuelta por el pueblo. Hombre, y supervisar un poco a ver cómo va el pueblo, ¿no? Claro, a dar una vuelta por el pueblo, luego por la tarde nos vamos a las 7 al bar, que tenemos un rincón que hacía para nosotros, el 20 de lo que se llama. Ya vienen, ya salen los zagals. Hay un montón, ¿no? Sí, hombre, esto es una maravilla, me cago en la madre. Esto es lo más grande que tienen en el yuba. Y los papás a buscar padres de los niños que vienen al colegio aquí en la Puebla de Castro. Estáis encantados de la vida, de hacer la vida aquí en la Puebla, ¿no? Pues naturalmente que sí, estamos muy contentos de tener un colegio, de tener cerca de 30 alumnos, a ver si frenamos un poco la despoblación. Exactamente. ¿Tú como profesora, cómo lo vives trabajar aquí? Pues aquí en los pueblos se trabaja de manera muy cercana a la familia. Tenemos contacto diario todos los días con la familia y pues los niños pequeños trabajan conjuntamente con los niños mayores. Porque sobre un pueblo pequeño, pues en las aulas los niños están mezclados de diferentes edades. Entonces pues los mayores ayudan a los pequeños, los pequeños aprenden de los mayores, los mayores también aprenden de los pequeños. Es importante. ¿Hasta qué edad están aquí? Hasta sexto de primaria, hasta los 12 años. Bueno, Vanessa, muchas gracias y a seguir trabajando con los chavales de la Puebla. De nada. Bueno, Ramón, hemos llegado aquí a un sitio emblemático, ¿no? Uno de los sitios emblemáticos de la Puebla. Sí, así es. Bueno, esta era una de las casas de Rancio Abolengo, que se llamaba. Exactamente. El cubierto plana. Sí, esto es el cubierto plana. Esto es casa... Bueno, nosotros le llevamos... Como verás aquí en este cartel explicativo, pone Casa La Plana. Pero bueno, ha derivado en Casa Plana y nosotros la conocemos todo como Casa Plana. Casa Plana, ¿no? Y bueno, los herederos ahora no viven aquí, pero bueno, vienen a menudo. Lo arreglaron como... Bueno, como podéis ver, están arregladas casi todas las casas del pueblo. O sea, que la gente, aunque muchos hayan emigrado, le tienen mucho apego, mucho arraigo. Y las arreglan. Y las arreglan porque quieren venir aquí en cuanto pueden. La calle Duque de la Victoria, van unos generales liberales, vienen los nombres de las guerras carlistas. Tienen cuatro calles con el nombre de ellos. La Puebla se va a quedar en el bando de los isabelinos, de Fernando VII. Y entonces, no sé si es raíz de eso, yo pienso que muchos generales y oficiales de aquella época en Banabé se van a llevar una decepción con el rey Fernando VII. Y entonces, en Banabé, pues se van a cambiar de bando. Y se cambiaron de bando. Y se cambiaron de bando. Oye, con razón, ¿eh? A ver si me entienden. Bueno, cada uno tiene su criterio. Esta va a casa Juan Antonio, que si veis, también va a una casa importante del Yuga. También una casa gran, también tiene escudo de armas. Escudo de armas. Sí. Vamos, una de las cosas que me ha chocado esta mañana nada más llegar aquí a la Puebla ha sido este depósito Torre... Explícame lo que es. Sí, sí, sí. Porque me ha tocado... Y además, que es que me encanta. Sí. A ver si es una cosa curiosa encontrar una torre así, aquí en mitad de la plaza, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, hombre, la verdad que la hicieron con gusto. Pues, a principios del siglo pasado, ya, claro, que estamos en el XXI, se trajo las aguas para abastecimiento del pueblo. Anteriormente, la gente, claro, iba con cántaros a la fuente. Sí. Eran fuentes y abrevaderos. La gente iba a buscar agua para casa y a brevar las caballerías, porque en todas las casas, oye, el esfuerzo lo hacían las caballerías. Aquello era un centro de reunión social, también se juntaban las mozas, los mozos, se miraban... Luego se montó la red de abastecimiento por las casas, se abrieron las calles y se necesitaba un depósito de elevación para darle presión al agua. Y entonces se montó este depósito. Moderna para la época, sí. Bueno, ahora tenemos gas canalizado. De Ramón, tú que sabes, de pistón. Cuéntame algo de esta preciosa casa, esta esquina que me ha maravillado, nada más que la he visto. Esto va a uno de los cafés del Yuc. Y entonces, esta parte, en tiempos, esta parte baja de las casas, verás que está sujeta con pilas, con... Bueno, aquí le llaman el pila, a esto. El pila, pero no por todos en general, el pilar, como genérico, ¿sabes? Que seguramente lo tenaban que dedicar esto a mercado. En el momento que no iba a mercado, los cubiertos se... Los cubiertos se empleaban para, pues eso, para tener la mercancía a cubierto. Casa el Ros y el pila. Y el pila. Además, este va uno de los mentideros, ¿sabes? No sé, bueno, la palabra mentidero... Pues para que... Sí. Para cahuetear allí. Para cahuetear. Y dice, me envoita el pila, me envoita el pila. En visto el portal bajo, y este es el portal del medio, que aquí los llaman el cubierto. Este, aquel le va... Bueno, aquel se sigue llamando el portal bajo, pero a este le llaman el cubierto Olivera, porque aquí estaba la casa Olivera, y entonces, seguramente, van los de casa Olivera, los que tenían la responsabilidad de cerrar la puerta por la noche, ¿sabes? Y entonces este, el cubierto Olivera. Hay unas veces que a la Chen le gusta que se briga la piedra, y otras veces que se esconda. Cuando la piedra eva cosa de pobres, tapala con yeso, que no se note que sean pobres. Y cuando la piedra eva cosa de ricos, levanta el rebozo para que se veiga la piedra. Pues bueno, así son los tiempos. Bueno, veis, Toño, te he dicho que ya eva tres puertas, esta es la tercera. No me has mentido. Esta es la tercera puerta. Esto ya era extramuro, ¿sabes? Como verás, sí, está. Todas las fachadas corridas, 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 llegan desde ahí abajo al portal bajo, y era el portal bajo, el cubierto Olivera y el cubierto Gros. Estas eran las tres puertas que cerraban el recinto por la noche. Hemos venido aquí porque aquí tenemos una perspectiva de lo que es el entorno agrícola y el entorno natural, con la vista del pantano de Barasona. No sé si os... Bueno, de allí sale... Allí es el nacimiento del canal de Aragón y Cataluña. A la Puebla de Castro era muy importante la producción de almendro, de viña, porque hay bodegas en todas las casas. Estamos en denominación de origen somontano. Olivar. Ramón, aparte de la agricultura, ¿otros medios de vida aquí en la Puebla de Castro? Pues hombre, aquí llamarán la atención, pero la gente ha sido muy emprendedora, ¿eh? Sí, o sea que la agricultura era una cuestión fundamental, durante muchos siglos lo ha sido, pero en el momento que parece ser que ha pasado a otro segundo plano, hay muchas iniciativas que se generan autoempleo y que generan empleo para los demás, como podemos tener... Aquí tenemos una empresa, Copima. Que tiene una plantilla enorme y que también decidió de afincarse aquí, fíjate con las dificultades que parece que tiene. Aquí hay varias empresas fuertes en la Puebla. Hay varias empresas porque la gente le tiene apego al pueblo, ¿sabes? Y si no tiene un recurso, o sea, se los busca. Hay un desguace, el embutido de la Puebla, para mí es el mejor, pero te digo una cosa también, en esta comarca nuestra se hace un embutido buenísimo, de calidad, pero es que las cosas, además de calidad, buenísimas, porque las cosas tienen que ser buenas. A Pascual, a mí, a Videoproducciones Iris y a Huesca Televisión, nos gusta el embutido del Puebla de Castro, de Graus y de todos los sitios. Sí, hombre, claro. O sea que si quieres hacernos algún paquetico para llevarnos, no te diremos que no. Pues ahora vamos a preguntar a las carnicerías. Venga, bueno, pues ya estamos aquí en una empresa cárnica, a ver qué nos cuentan. Bueno, yo vengo buscando a Mariano, Mariano, encantado. Mariano, igualmente. Vengo buscando a un artesano del embutido y me han dicho que tú eres un crack. Y yo me criaba así, me criaba con mi padre, pues matando, viniendo a buscar los cerdos por las casas, que antes tenían tres, cuatro cerdos, matándolos a mano, con la tosca, con las aldeagas, después incorporamos el butano, el agua caliente, porque para el invierno se le pasaba muy mal. Y luego incluso hasta me hablas, que me han dicho que eres mi nombre de rock and roll. Bueno, algo ahí por ahí. Ya sabes tú que también. Entre músicos. Entre músicos, eso te van a ir a la quitar de la boca. Yo tengo una debilidad muy grande que son las chiretas. Están buenismas. A ti también te gustan, ¿eh, Pascual? Mariano, ¿no? Mariano, hijo. Mariano, hijo. Y Adrián. Adrián. Carne, carne de cerdo, livianos de cordero, arroz, perejil, huevos, especias. Pasos a seguir. Ahora echaremos las especias, iremos poniendo los huevos y lo importante, que hay que hacer el amasado a mano. Las especias mágicas del cortante. Con lo fácil que es comer las chiretas, lo difícil que es hacerlas. Claro. Y ahora amasar. Cogeremos las tripas, que ya están medio cerradas, como vemos, cosidas a mano, y por aquí introduciremos la pasta que acabamos de amasar y aquí Adrián acabará de coserle el agujero por donde llenamos para acabar de tener la chireta en crudo. ¿Cómo es que te dio por seguir el negocio familiar? Bueno, yo desde pequeño llevo viniendo aquí todos los veranos y estando estudiando en Barcelona, pues me dije, pues oye, que no me... ¿Y la ciudad no es para mí? Francamente, no es para mí. ¿Estás aquí más feliz que...? Más feliz, más tranquilo y bueno, sí que dices que hay alguna cosa diferente, pero bueno, pero lo que tengo yo aquí tampoco lo tienen ellos ahí. Mariano, este que sale por aquí... Este es mi hermano Víctor. Víctor, tú vas a repartir, ¿no? Sí, voy a repartir y hacemos todas las rutas de... Bueno, hacemos toda la montaña. El cortante llega a todos los sitios. Vamos a demostrar, tú a tus hijos les has enseñado a hacer un producto de calidad. Aquí, ¿qué es lo que vais a hacer? Porque el olor ya me está volviendo loco. Pues hacemos, que es con trufa, con trufa de aquí, la melanos por un tuber, de la que dice el mundo que es cara, pues de esa que es cara, de esa que es cara, pero bueno, pero es la que da el aroma, es la que sirve. Y después, pues con el boletus por penícula o edulis, depende de la temporada, pues hacemos esas dos vertientes, no están mezcladas. O sea, una es con seps o con boletus y la otra es con trufa, como veis aquí. Entonces, Mariano, paso por paso. La carne que es de cerdo, es lo que es paletilla y panceta, en una proporción de un 70-30. Y después, pues tenemos la trufa, que está adobada en un cañac antiguo, que le vamos a echar una chorraeta, porque se le pone una chorraeta. Sí, esto son especias, sal, por supuesto. El primer conservante de toda la carne es la sal. Y después, pues bueno, le pones pimienta, le puedes poner lo que quieras, ¿no? Pues orégano, ajo, tomillo, lo que cada uno... Por probar, ¿no? Por probar, cada uno a su libre albedrío. Lo que pasa es que, bueno, cada maestrico tiene su líbrico. Eres rockero y abuelo, ¿no? ¿Me han dicho? Sí, sí, también, también, también. Otra persona menuda que intentaremos incorporarla también a las tradiciones. Pues si te ha gustado lo fresco, aquí entro, vas a flipar. ¡Maleluya, aleluya! Maravilloso, aquí me quedo. Bien. Fasbal, este es el sitio. Ahora te traigo a la tienda antigua que tenemos aquí, el punto de venta, que tenemos en este pueblecito, pues para dar un poco de suministro. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Encantado. Oye, Ana, me han dicho que aquí tenéis un mote que os llaman los morcilleros. ¿Eso es porque os gusta comer tanta morcilla como a mí? No, por supuesto, con lo buena que le hacemos. Es nuestro producto estrella. Nuestro producto estrella porque aquí, en la Puebla de Castro, siempre se ha hecho mucha morcilla y ha gustado. Exacto, se ha hecho mucha morcilla y la morcilla hacemos varios tipos, la dulce, la salada, la de cebolla, tenemos un gran nivel en la morcilla. Otras cosas que podemos ofrecer es la longaniza fresca y luego las curados, la secayona, la longaniza seca, la de pascua, el chorizo dulce y picante de ibérico que tenemos de unos cerdos de torres y chorizo dulce y picante normales. Luego hacemos los cocidos también, tenemos la botifarra normal y luego la cabeza de jabalí que también la hacemos con pistacho, que está muy buena. ¿Y ese ruido, Ana, qué? No, hombre, María, no, la esquilla, la esquilla de su bisabuelo. ¿Qué tienes aquí? Sí, ya pensaba que eso habíais ido y se me quedaba la mejor prenda, la mejor prenda. Una joya tienes aquí. Sí, a ver, esto es de nuestros… ¿Me enseñala bien? Sí, la voy a enseñar bien, la voy a enseñar bien. Esta esquilla, o esquila, como le digáis vosotros, es de mi bisabuelo. Aquí pone Antonio Mora y viene con las… no había Windows ni nada, ¿eh? Entonces, mi bisabuelo era ganadero, mi abuelo era ganadero, por eso tenía la esquilla. Y después tengo aquí, por ejemplo, pues mi abuelo, mi abuelo. Y después tengo aquí, pues mi padre, cuando se empezó ya más a hacer la matacía, bueno, hacer matacía, siempre se ha hecho matadía, ¿no? Que venga más gente a los pueblos, que es de lo que se trata, esa es la diferencia. Oye, pues que conocer la Puebla de Castro me ha fatigado, ¿eh? Porque es que para conocer este pueblo tan fantástico, aún hay que andar y aún hay que ver cosas y cosas. O sea que me voy a tomar algo bar local social. Me voy a tomar un cafecito, Pascual. ¿Cómo te llamas tú? Tóric. ¿Cómo? Tóric. ¿Cómo? Yo me tomaré un cafecito, ¿puede ser? Yo me imagino que me invitará, el de la cámara me imagino que me invitará. ¿Y usted? Pascual se llama. Ah, Pascual. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bien. Guapo, guapo. Es guapo, Pascual. Oye, más guapo es Pascual que yo. ¿Qué tal lo pasamos aquí? De maravilla, muy bien, muy bien. Aquí hay ambiente en la Puebla, ¿eh? Mucho, porque estamos todos muy bien unidos y todos muy simpáticos, ¿eh? ¿Estáis guapas? Ay, como siempre, ¿eh? Claro que sí. Va. Mira, yo, 87 años. ¿Cuántos? ¡87! Bueno, hay que prepararse que luego me vais a enseñar el himno de la Puebla de Castro, ¿no? Sí, sí, sí. Ese se canta para las fiestas. Y cuando se quiere. Y cuando se quiere. ¿Qué pasa con la coplamos para dos santos? Para San Román y para San Roque. ¿Qué tal estamos, señora? Bien. ¿Bien? Como una vieja. No me como una vieja. Pero aquí se pasa las tardes bien, ¿no? Sí, que tengo ya muchos años. ¿Cuántos años tiene? 87. 87. Como siempre he sido muy activa y presumida, pues siempre me llevaba quizá la mejor parte. Cuando íbamos a algo o lo que sea, pues ya me veían un poco coquetuela y eso. Y sin ser una chica que te lanzas o qué, digamos, una chica fácil, ¿no? Porque de fácil nada, ¿eh? De fácil nada. Solo que eras coqueta. Sí. Me parece muy bien. Porque el novio que te, lo que sea, le costó de conquistarme. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Franco. ¡Hostia! ¡Franco! ¡Francisco! No, Ramón Franco. ¡Ah, Ramón Franco! Ya me había asustado. O sea que tú, tú de dónde eres. Yo soy de Tamarite de Litera. A los 16 años me fui para Cataluña. Y ahora hace tres años he vuelto. Tenemos lo menos 12 o 14 actividades festivas a lo largo de todo el año. Jornadas culturales y toda la procesión de Semana Santa. Pero tú con esa minifalda no puedes salir en la procesión, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te he pillado, eh? Graba para que se ve la minifalda. Te voy a dar un guantazo que te vas a enterar. Tenemos la fiesta de la armería de Castro. Que se hace normalmente en mayo, en la segunda pascua. Que es un día de ir por la mañana. La mayoría de la gente va andando y se pasa allí toda la mañana hasta la misa. 10 euros. ¡No hay más pobre de todas! ¿Quién va ganando? ¿Han ganado todas? ¿Y os jugáis aquí? ¿Y siempre os jugáis perras o no? Siempre. Sin perras no tiene gracia. A ver, explícame qué dinámica lleváis aquí. ¿Cuánto? Bueno, aquí hemos jugado 50 céntimos la partida. Sí. Y dos céntimos el mate, que esto no cunde nada ni, ¿no? Pero como somos jubilados... Y que os felicitamos por lo bonito que está el pueblo, ¿eh? ¿Has visto que fue lo más bajo? Está precioso. Pero tú te has asomado en San Roque, desde San Roque, cómo se ve el pueblo tan majo. No hay en todo la provincia de Huesca, con turbón blanco detrás. Una barbaridad. Tenemos la vitolosa, Castro, el lavadero. El lavadero, que hemos visto muchas cosas. Es precioso. Sí, estoy ya... Un polideportivo que no lo tiene cualquier pueblo. Si es que estoy ya cansado de ver tanto, tenéis tanto... Mira, te voy a decir una cosa. Llega San Román, todo el pueblo junto, una buena comida. Porque eso sí, aquí todos apañacomiendo. Queridos amigos de la Puebla de Castro, me han dicho que sabéis cantar el himno de la Puebla de Castro. Con fe y con alegría, glorioso San Román. Fernando. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Encantado. Aquí venimos del programa Nuestros Latidos. Estamos conociendo, descubriendo la Puebla de Castro y para conocer una de sus mayores joyas. Pues estamos en el centro neurológico de la Puebla de Castro. Se trata de la parroquial de Santa Bárbara. Constructivamente se pueden apreciar las varias fases en las que se realiza y una primera fase en el siglo XVI, que es en la que se hace la nave central del templo, en dos tramos, que es la parte que está en piedra. En la fachada se reconoce muy bien la parte que está en piedra. Sufre una ampliación luego en el siglo XVII, en la que se añade este pórtico, que como ves está en ladrillo, el transepto y la típica arquería superior aragonesa. Y entonces eso permite dotarle de una cúpula, que luego veremos en el interior, y le cambia la forma en que recibe la luz por una linterna que hay encima de esta cúpula. Bueno, entonces nos vamos para adentro y ahí nos cuentas más. Muy bien. Estamos en la nave central, está estructurada en dos tramos, se conservan dos capillas laterales. En principio tenía dos a cada lado, que eran cuatro. En un momento dado, cuando se hace la ampliación, se le dota del crucero, se le hace el ábside que tiene ahora, donde se traslada el retablo de San Román de Castro, y se le hace esta cúpula de yeserías del siglo XVIII, que hay otras parejas en Aguinaliu, en Joseu, hay una serie de artesanos que trabajan el yeso, siendo que esta cúpula es muy curiosa por el hecho de que tiene ángeles sexuados, por la belleza del trabajo, la profundidad y el juego de sombras que crea. Esta es una de las historias más curiosas que tenemos en la Puebla de Castro, en la parroquia de Santa Bárbara, que es que desde hace cuatro siglos están presentes aquí las reliquias de San Francisco Solano, que es el mejor de los montillanos, y Santa Rosa de Lima. A raíz de que Pedro Bardagí, uno de los informadores turísticos locales, puso esta información en el blog de que estaban estas reliquias presentes en la parroquia, pues ha aumentado muchísimo el número de visitas al blog. Hay muchísima gente latinoamericana y de Montilla que le tiene muchísima devoción a estos santos en concreto, o a uno o a otro, y ha traído como consecuencia un hermanamiento que hemos hecho con Montilla. Estamos con Malus, que es otra ITL, informadora turística local, voluntaria, que es la mayor conocedora, o a una de las mayores conocedoras de este magnífico retablo que tenemos aquí al fondo, y nos lo vas a contar. A contar, sí, sí, exactamente. O sea, de este retablo, ¿no? Este es el retablo mayor de San Román. Esta joya del gótico de 1495 pertenece a la iglesia de Castro. A consecuencia de la guerra civil, el retablo se desmontó, y las tablas viajaron a Ginebra, en el tren de la República. Al volver, después de la contienda, se montó aquí, en la iglesia parroquial. Tiene un total de 24 tablas, 5 metros de ancho por 7,45 de alto. Está compuesto por un banco o predela y por un cuerpo con cinco calles. Está lleno de curiosos detalles. Por ejemplo, en la tabla de San Pedro, en el fondo blanco, hay un graffiti. Y allí pone, llevóse el puente de Castro, el río, en el año 1604. Un testimonio histórico de la necesidad vital que para los moradores de Castro tenía ese puente sobre el río Esera. Este pueblo tiene un patrimonio muy especial. Parte de ese patrimonio, importantísimo, el joyero. El joyero. Siempre digo que estas piezas tienen varios valores. El primer valor es el valor artístico, porque tenemos piezas desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Si tuvieras que destacar entre todas estas maravillas, ¿alguna cosa en concreto? Pues mira, yo me quedaría con esta jarra y con la fuente que va a juego con la jarra. Me quedaría con esta pila bautismal portátil, porque es un objeto que no es muy habitual, que no se han mantenido estos objetos a lo largo de la historia. Y me quedaría con ese paraguas, este paraguas que tenemos aquí. Este paraguas viene de una de las casas de aquí del pueblo y es una umbrela del viático. Tiene botones de nácar por aquí y el decorado, la decoración que tiene, se parece mucho a la decoración de las danzantas que bailan en graus, de las niñas que bailan en graus, que llevan este mismo tipo de decoración. Y la falda también es de este color. Aquí en la parte de arriba están los súper tesoros. Aquí está lo mejor. Mira, tenemos unas vestiduras talares del siglo XVI. Esta capa pluvial hace juego con este alba y las dos dalmáticas de detrás son de otro juego, pero todas las piezas son del siglo XVI. Sí que están bordadas en plata, en oro, en seda. Y después estas dos tablas que pertenecieron al antiguo retablo de la Iglesia de Castro, antes de este que hemos visto abajo, que pertenecen a Pedro y Pablo y que hicieron de puerta durante mucho tiempo, que son tablas que están datadas en el 1303 y que son de estilo gótico lineal. Pues que la puebla está repleta de joyas. Estos son nuestros tesoros, tesoros, tesoros. Muchas gracias, Esther. Gracias a ti. Es curioso que en un pueblo tan pequeñito como la Puebla de Castro hay empresas tan importantes como la que vamos a visitar a continuación. Copima, sabemos de sabores, dice su eslogan, y su sede está aquí en la Puebla de Castro. Vamos a conocer más a fondo Copima. Perdón, ¿se puede? Mario, mucho gusto. Buenas a todos. La empresa está ubicada aquí en la Puebla de Castro. Somos una empresa con 60 trabajadores en un pueblo de 350 y a todo el mundo le llama la atención que hace una empresa como Copima en un pueblo un poco así como alejado. Y la verdad es que todo tiene su explicación, no es una casualidad. La Puebla de Castro está, si te coges el plano de la zona noroeste de España, verás que la Puebla de Castro está ubicada en un punto estratégico. Tenemos en un radio de 150 kilómetros gran parte de todo el Pirineo Central y Huesca capital, Lérida capital y Zaragoza capital, con lo cual tenemos un entorno perfecto para desarrollarnos. Es un enclave estratégico. Estratégico. Te voy a poner un par de compañeros para que te enseñen la nave por dentro. Cuando pensamos que íbamos a hacer este programa no tuvimos en cuenta que me ibas a tener que disfrazar en todos los sitios. Y ya de por sí, que no me caben las cosas, estas batas de trabajo. Es que me la habéis puesto pequeña a drede, ¿no? Sí. Manu y Javier. Tenemos clientes que te hacen el pedido a las 12 de la noche y a la 1 lo tienen en casa. Pues bueno, luego llega el camión a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, a las 4, cada chofer se coge sus pedidos y los carga en el camión. Traemos vaca de importación, tenemos unos proveedores, lo que es Holanda, Alemania y Dinamarca. Entonces, traemos chuletas muy recortadas, ¿veis? Más o menos. Es un 8 costillas. Y con esto lo que hacemos es controlar la temperatura y la humedad. Con esto conseguimos extraer la humedad de la carne para conseguir más sabores. Importante el jefe de almacén, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque si no hay orden en el almacén... Es un caos. Te pueden pedir cualquier cosa y en menos de 24 horas lo puedes llegar a tener a 100 kilómetros, ¿no? A mí me gustan más estas gorras que este gorro que me habéis puesto a mí, ¿eh? Este gorro me lo habéis puesto a mala leche. Mira, Toño, esta es la cámara polivalente, la donde está el buen embutido y el buen queso de esta zona, ¿sabes? Ya lo huelo yo, ¿eh? Tenemos 5.000 referencias. Nos vamos a ir de aquí porque yo me quieren poner al régimen y esta zona no me interesa. Estamos aquí un poco en la zona de las especias, o no sé cómo la denominarán, lo que pasa es que estamos gordos y no cabemos los tres. Nosotros hacemos una valoración de los productos, hacemos una cata ciegas y decidimos qué productos pueden llevar nuestra etiqueta y qué productos no pueden llevar la etiqueta. No quiere decir que los otros no valgan, es que para nosotros la calidad es lo principal y la calidad es donde vale el sello de Copima. Bueno, Toño, aquí estamos en el almacén de producto no perecedero y ahora te vamos a enseñar el congelador. Esto es el congelador. Y aquí tenemos todo producto de congelado, verduras, pescados, productos de cuarta gama, repostería, un poco, pues bueno, todo. Aquí no hay ninguno, Kiko, aquí no. No, no, aquí no, no están fuera, aquí dentro no hay ninguno. Pero trabajan, trabajan dentro. Aquí teníais que fue también una caja frenador. ¿Qué vinos tenemos en esta tierra, eh? Que estamos hablando de vinos porque estamos ahora en la zona, digamos, almacén bodega, ¿no? Sí, es en la bodega que tenemos aquí en Copima donde guardamos todos los vinos a la temperatura que tienen que estar. Pues qué mayor defensa que vender nuestros productos y apoyar, pues, todas estas bodegas que al fin y al cabo, hay bodegas grandes, pequeñas, pero al fin y al cabo son gente que vivimos en medio rural. Ya me habéis quitado el traje ese que me habéis puesto, nos despedimos del duodinámico Javi, Manu, Manu, Javi. Aquí en esta instalera tenemos todos los pueblos donde tenemos algún cliente. La provincia de Huesca, de la provincia de Lerida, de la provincia de Zaragoza, que es básicamente un entorno correcto que nosotros estamos. Aquí estáis rodeados de unas vistas y una naturaleza, un punto precioso. Aquí tenemos unas vistas que, la verdad, es que no le damos la importancia o el valor que tiene porque estamos acostumbrados a ellas, pero vemos prácticamente todo el polimio, desde el Valle de Arán hasta Jaca. Ahora mismo está currando, rodeado de edificios que rodeado de estos palajes. Algunos tienen un rascacielos por ahí, y aquí estamos rodeados totalmente de naturaleza. Si hubiera visto que vamos desbordados. Entonces, estamos ahora inmersos ya en un proyecto de inversión, nos vamos prácticamente el mes que viene. Bueno, nos vamos. El mes que viene empezamos el mismo término municipal, de aquí, a unos 3 o 4 kilómetros. Hacemos unas instalaciones totalmente nuevas. Estas las dejaremos para otra actividad, pero, básicamente, nos desplazamos porque es que no podemos estar aquí. Una gozada para trabajar más y mejor. Hay que gastar, jefe, pero vale la pena. También tendremos que crear algún puesto de trabajo que nos faltará gente. Muy bien, fenomenal. Malus, me encanta ir contigo de paseo por aquí, por la Puebla, además, luciendo tu minifalda. Mira, que no te metas con mi minifalda, que no vale. Pero es que me gusta, ya hemos ligado. Ya hemos ligado. Escucha, ¿a dónde me llevas? Te voy a ir al pueblo y te voy a llevar a casa de Pepe Rivas. Estamos aquí felices de conocer a un gran artesano. Muchas gracias. Nos han dicho que vienes a ver obras de arte y ya lo estamos viendo. Esto tiene su trabajo. La catedral de Roda nada más y nada menos. Nada menos. 8.860 y tantas piezas. El pozo, incluso he puesto la curriola también con el cubo dentro del pozo. Y esto de aquí, esto me suena, ¿no? No, esto lo acabamos de ver por aquí, por el pueblo. Exactamente. ¿Eh? La iglesia. La iglesia de Santa Bárbara, de la Puebla de Castro. Esto es la basílica de la Virgen de la Peña de Graus. Sí, 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 ya sé. Esto se conoce, se conoce. Más o menos lo que es toda la zona que da a la carretera y al lago de Barasón, al río. Pepe trabaja al detalle. Hasta las campanas, las tejas, que me encantan. A ver, esto a ver cómo se hace, porque voy a intentar yo aprender. Pues esto es una talla de un cristo. Yo lo voy a poner, un cristo en la cruz. Y esto pues es como si ahora estuviese rebajando la madera. ¿Lo ves? Pero la mano hay que ponerla al revés así. Oh, qué fino. Ahora sí. Muy bien. A ver, ¿eh? De esa manera. Va picando, baja un poquito la mano, para que tenga salida la madera. No tanto. Exactamente. Así es. Fantástico. Venga, lo que quiera. Puede rebajar aunque quiera 4 o 5 centímetros. No hay ningún problema. Ya se me marcha, que voy a seguir yo. No hay ningún problema. Marchate a donde quieras, pasual, que yo me quede aquí con peces. Ya está. Mira, Mariano, yo soy mar de andar de tapeo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, te entiendo perfectamente. De este bar al otro, un poquito de tapeo, aquí una canción, aquí un vinito. Pero esto de la excursión, este Pascual, en vez de nuestros latidos, va a ser nuestras bofetadas que nos vamos a dar, porque me tiene harto de andar. Espero, Mariano, que a donde me llevas, me han dicho que vale muchísimo la pena. Mira, vas a caminar 5 minutos. Bueno. Pero las vistas que te vas a encontrar en el enclave medieval de Castro son impresionantes. Ah, que apura, ¿eh? Pascual, me tiene frito, ¿eh? Más que ermita, iglesia, como ustedes pueden ver, ¿eh? San Román de Castro. Una auténtica maravilla. Hay que decir a nuestros telespectadores que si he llegado yo con este cuerpo puede llegar todo el mundo. Castro se encuentra a unos 3 kilómetros de la Puebla de Castro. El acceso es fácil. A través de pista, con un todoterreno se llega perfectamente y caminando como ruta de senderismo es perfecta también. El lugar, geográficamente, impresiona, porque nos da pie a reconocer un entorno de hasta 40 kilómetros alrededor. Y luego encontramos aquí delante, pues evidentemente, este monumento, que es una iglesia románica del siglo XII, con una planta de alrededor de 220 metros cuadrados. Impresionante para el lugar en que estamos. Ajá. Es una iglesia de románico tardío, de planta única, en la que nos demuestra que tenemos varios elementos que son de varias épocas. Sobre todo la parte del ábside, que tiene cuatro capiteles, que parece ser que están adosados posteriormente a la construcción. Miriam, otra de nuestras simpáticos y más informadoras e informadores. Entonces, háblanos del alfarge. Del alfarge. Una de nuestras joyas. El alfarge mudéjar de Castro está incluido en el patrimonio mundial de todo el conjunto mudéjar de Aragón. Tiene dos motivos principalmente decorativos, que son los motivos heráldicos de todo el linaje de Castro. Y luego unas escenas historiadas, que es quizá lo más curioso, en la que representan distintas escenas sacadas de los libros de Herodoto, y de los bestiarios medievales y del libro de las maravillas del mundo de Jean de Mandeville. Son historietas que merece la pena conocer. Además están policromadas y se ven muy bonitas, la verdad. Las cuales yo estoy impresionado con estos informadores de la Puebla, que saben todos, esto, sois enciclopedias. Miriam y Mariano, que me parece que me habéis engañado con que da un trozo aquí. Nada. Queda un repecho. Queda un poquito que lo vas a superar rápidamente, pero previamente te tengo que decir que, antes de ascender arriba, explicaros que en este entorno medieval de Castro no solamente tenemos la iglesia que hemos visto, sino que tenemos también el castillo o la defensa militar que está aquí arriba, y en la parte de abajo de la iglesia tenemos un poblado medieval. Esto era el reino de... Lo llamamos el reino de Balul, que es nuestro héroe local. Porque es que si no lo decimos Pedro, ya verás... En esta fortaleza... Nuestro amigo Pedro está hablando del reino de Balul. Balul era... bueno, pertenecía a la familia Ibn Marzuc, de la familia del linaje de los Auscara, y fue nuestro héroe local, bueno, pues que le pegó un buen mordisco al reino de Aragón, ¿no? Este Balul subiría ligero por aquí, pero yo, vamos. Bueno, Toño, ya hemos llegado. ¿Ha merecido la pena? Yo creo que sí. Date una vuelta alrededor. Ha merecido la pena verlo, casi me matáis. Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué vemos aquí? Pues lo primero, la pobla de Castro. La pobla de Castro, con la altura que nos encontramos, que son 725 metros sobre el verenero del mar, nos da pie para mirar todo el entorno hasta llegar al pollo de Barbastro, que lo tenemos al fondo. Vamos a irnos pronto porque he visto unos buitres que me veían resoplando y están al acecho. Menos mal que Lupita, Lupita me ayuda y me guía bien. Vamos a darnos vuelta, a ver si encontramos a Lupita, para divisar esta maravilla, este paisaje maravilloso, y a ver si localizamos a Lupita. Mira, Lupita es un águila que nosotros tenemos, chicos. Un águila que nos... Por allí, por allí estará. Lupita. Y para conocer más a fondo la Puebla de Castro, uno de los sitios fantásticos puede ser este magnífico camping del lago Barasona. Vamos a conocerlo. Vamos, 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 Pascual, vamos, vamos. Me han dicho que cuando llegara al camping lago Barasona preguntara por Pablo. Yo mismo. Don Pablo, aquí tenéis gente y clientes desde hace años y años y años, ¿no? Desde hace ya 36 años. Hay gente de Holanda, Bélgica... Oye, ¿sabes lo que a mí me haría mucha ilusión para conocer el camping bien? El carrito ese, me gustaría conducir el carrito. ¿Me dejaría o no? Venga, te dejo, va. ¿Me dejaría o no? Te dejo todo. Venga, vale, vale. Bueno, Pablo, me traes aquí a tu preferido, uno de tus preferidos, ¿no? Este es mi preferido. Más que nada por las... Las vistas, las vistas. Este es nuestro. Oh, impresionante. Entramos. Fíjate, aquí la cocina. La mesa elegante aquí para hacer la cena. La nevera, cuéntanos, cuéntanos, a ver. Por aquí tenéis, este en concreto es para dos parejas más dos niños pequeños, entonces tenéis dos cuartos de matrimonio, baño completo, la cocina... O sea, ¿aquí caben cuántas personas? Aquí máximo seis. Seis. Salón, continuamos, vamos a ver las habitaciones. Esta es una habitación de matrimonio, con su armario y demás. Mira, que voy a comprobar, ¿eh? Que voy a comprobar, Pascual, atención. Ya sabes que ya... Que a mí me gusta comprobar. A ver, un momento, atención. Mira. Otra habitación. También de matrimonio. Bien, fíjate. Adelante, adelante. Con vistas, más vistas. ¿Eh? Yo me vengo... Yo me voy a venir, ¿eh, Pablo? El baño. Pablo, todos conocemos vuestro camping, porque ya lleváis muchísimos años de trabajo. ¿Por qué la gente debe venir? Porque hay tantas actividades aquí por hacer, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Sí, a ver, o sea, yo creo que las familias que vengan lo pasarán genial. Descansar, luego tienes todo el tema del lago para hacer actividades, bueno, lo que son parques nacionales, parques naturales. O sea, aburrirte no te vas a aburrir. Hay un montón de excursiones en todo el entorno. Sí. Todas las actividades que hay en el lago, ¿no? Gastronomía también. Gastronomía, cómo no. ¿Qué hay que venir aquí? Que es que es una maravilla esto, el camping de Barasona. Alguna vez he pensado, digo, si tienen la caravana para moverse, ¿cómo es que la gente va al mismo sitio siempre? Porque los tratamos muy bien. Porque los tratáis muy bien, ¿no? Aquí hay calidad. Y el sitio es espectacular, sí. Que la gente se enamora. Se encariña. Se enamora y se encariña, ¿no? Bueno, pues nada, yo casi soy más de Bungalow, ¿eh? Yo también, ¿eh? ¿Tú también? ¿Pascual? Sí, sí. Vale, pues nada. Pero yo contigo, venimos pero a cada uno en su Bungalow. Yo contigo no duermo, ¿eh? Mira, pues aquí tenéis a unos clientes nuestros que vienen de la vida de muchos años. De toda la vida, de muchos años. De bastantes años, bastante, bastante. Hay muchos sitios que me gustan muchísimo ir de vacaciones, pero aquí es un sitio que nos encontramos muy bien, muy agradable. Estos señores nos tratan muy bien, lo tenemos cerca de casa y estamos aquí estupendamente con amigos, familia. Y este es fenomenal. A ver, os devine a hacer, que estás aquí como un rey. No, por eso venimos. ¿Qué época del año venís? Pues venimos primavera, verano no, y luego autoño. Alicia, pero esta cerveza, ¿dónde está la cerveza? Ah, sí. Alicia, pero has preparado ahí algún pinchito. Hago un pinchito. Venga, Toño, aquí tienes un poquito de queso para que te siente bien la cerveza. Mmm, qué bueno. Oye, Alicia, lo que veo, que vas muy elegante, muy enjollada en el campín, pero vas muy elegante, ¿no? Es que el venir de campín no quiere decir que vaya a estar rioso. Tienes que venir elegante y tienes que venir arreglado, pues... Vale, guapa, como guapa. Claro que sí, claro que sí. Yo estoy muy a gusto aquí y la verdad que mientras pueda seguiré subiendo. Parte de la 69, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mira, Toño, aquí detrás tenemos lo que son los servicios ecológicos, que son unos baños que se sostentan simplemente con la energía solar. Ah, muy interesante. Tanto fotovoltaicas como energía térmica. Entonces no necesitan ni gas, ni luz, ni nada. Montones de servicios, ¿no? Pues tenemos dos varios restaurantes. Uno que solo lo abrimos en julio y agosto, que es el del chiringuito del lago, y el que tenemos de normal, que lo abrimos desde que empezamos la temporada. Parques infantiles, piscinas, frontón, jacuzzi, sauna, hay un poquito de todo. Pueden venir aquí a comer, a merendar, a cenar, a lo que sea, que aquí está Carolina con su sonrisa. Aquí estamos desde Semana Santa hasta final de septiembre, con una bella terraza, con vistas al lago, y que los trataremos muy bien, sí. Bueno, pues aquí les espera Carolina con su sonrisa, fíjate que guapa. Mira, yo tengo una duda. ¿Tú crees que con este cuerpo yo puedo hacer alguna actividad náutica? Disfrutar. Seguro, eso lo podemos hacer todos. Tenemos un producto el cual tratamos de adaptar a la gente, ¿bien? Sí, esto es un punto donde puedes venir con tus amigos a hacer deportes de aventura buscando un poco de acción, o puedes venir con la familia simplemente a pasar el día. Más suave, más tranquilo. Exacto, tenemos un abanico amplio de actividades para hacer en verano, tenemos un lago espectacular con varias embarcaciones, y lo que se trata es de que cada uno esté a gusto aquí. La gente que viene, por ejemplo, al camping, viene, se aloja en el camping y lo único que hace es cruzar la carretera y echar aquí el día. Los esperamos en Barazona. Venga, un saludo. Bueno, hemos llegado al final de este magnífico programa aquí en la Puebla de Castro. Pero una cosa más importante, sois todos vosotros, los ITL, informadores turísticos locales de la Puebla de Castro. Aquí estáis cuatro, pero sois muchos más, muchos más. Ese que está, ¿cómo se llama? Pedro. Pedro, hola Pedro. Cualquier persona que quiera venir al Puebla de Castro sabe que aquí estáis preparados y esperándolos con todo vuestro cariño. Una cosa que todo el mundo tiene que conocer, Huesca, Aragón y España, el mundo entero, es la vitolosa. Entonces la copla acaba con la vitolosa. Y nos despedimos. Seguiremos detrás de Lupita, nuestra guila, a ver dónde nos lleva, desde el Puebla de Castro, a ver dónde nos lleva el próximo programa. Está la Puebla de Castro lleno de cosas hermosas. Lo bendice San Román y tienen... La vitolosa. Adiós, 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 adiós.